¿Qué es la campañas de donación de salud? Están bordeando de ellos un promedio de 100 donantes de sangre, 100 bolsas de paquetes globulares, los cuales van a ser procesados en el hospital de Huacho y después van a ser distribuidos poco a poco. Como les digo, es algo muy importante porque nosotros al donar sangre podemos salvar vidas humanas. ¿Donde se captan más unidades de sangre? Sí, es justo lo que veníamos conversando. Es el primer establecimiento de salud que siempre queda en los primeros puestos en lo que se refiere a donantes de sangre. Eso quiere decir que el licenciado viene haciendo un muy buen trabajo con su comunidad, con los pueblos aledaños. Están bien identificados, hay una buena convocatoria y es el resultado. Imagínense, ahorita ya están bordeando las 90 bolsas de sangre ya recolectadas y la campaña es hasta las 5 de la tarde. Eso quiere decir que van a superar la meta establecida, va a ser un récord definitivamente. ¿Qué decir? Sabemos de que hay muchas personas que no han llegado a donar sangre. En estos espacios como una campaña es para que la población llegue a donar sangre. También podemos acercarnos al hospital a hacer las donaciones respectivas. Y bueno, ahora hemos venido a un grupo de la ciudad de Huacho, en los cuales todos nosotros vamos a ser donantes de sangre el día de hoy. ¿Pero no van a donar también nosotros? Por supuesto, yo soy siempre esas personas que les gusta ayudar a la gente y por lo tanto tenemos que dar el ejemplo. Doctor, así como hace unos días también se recibió el saludo respectivo de la Ministra de Salud acerca del barrido de vacunación, ¿también se le va a brindar el reconocimiento a todo el personal que viene elaborando en la región Lima Provincia por acerca de este barrido de vacunación? La meta del 100% de vacunación, ha habido una resolución ministerial de felicitaciones a la Dirección Regional de Salud y todas las redes de salud y hospitales por esta gran cobertura que se ha tenido. Y por lo tanto nosotros también tenemos que hacerle llegar este reconocimiento a través de una resolución de felicitación a todas las redes hospitales y en general a los establecimientos de salud que han participado en esta gran campaña, en este barrido de vacunación. Este trabajo es por parte del ingeniero Ricardo Chavarría una de las propuestas que viene realizando en el sector salud y también en el aspecto de anemia. ¿Cómo se está trabajando en este rubro? Sí, mire, todo el trabajo que nosotros venimos realizando es en coordinación y por disposición de nuestro gobernador regional Ricardo Chavarría. Él siempre está pendiente, conversamos diariamente en todo el trabajo que se viene. También venimos trabajando y por lo tanto nuestra meta es disminuir estos índices y a fines de año, porque esto se mide anualmente, se va a ver los resultados, se va a ver en cuánto hemos disminuido, porque definitivamente hemos disminuido la anemia y la desnutrición crónica infantil. Obviamente hay distritos donde hay mayor carga de anemia y desnutrición crónica infantil. Entonces ahí estamos trabajando el doble para poder disminuir estos niveles. Ahí también está el compromiso de las autoridades, los alcaldes distritales, provinciales. Por supuesto, claro que sí, desde que hemos ingresado a la gestión estamos trabajando con 128 alcaldes distritales, hemos firmado los pactos territoriales, se le domina gestión territorial para trabajar con los alcaldes, porque ellos son quienes tienen que llevar, que comandar.